El zanqui es un fruto andino que crece a 3.500 metros de altura. En los Andes peruanos, de delicioso sabor, tiene 10 veces más vitamina C que la naranja y 5 veces más potasio que el plátano, de alta concentración de calcio. Aquí les presentamos el zanqui sour, receta de nuestra amiga Mari Carmen Cervantes Seminario que nos mandó el zanqui desde las alturas de Ayacucho. En esta ocasión vamos a preparar un coctel con una fruta de los Andes. Esta fruta nos ha mandado Mari Carmen Cervantes Seminario desde las alturas de Ayacucho. Esta fruta crece a 3.500 metros de altura en la sierra. Es una fruta muy rica en vitamina C, tiene 10 veces más vitamina C que la naranja y 5 veces más potasio que el plátano. Es una fruta que tiene bastantes propiedades medicinales, como le dicen la fruta de los indios. Y hoy vamos a preparar el zanqui sour. Estamos con Carletto Santa Cruz, otra vez aquí. Para preparar este coctel tenemos, ojo, este fruto es ácido, por eso no vamos a usar limón. Es un clásico sabor que vamos a preparar con un poquito más de dulce, de carabe, con la acidez de la fruta, de hielo, pisco y carabeón. Vamos con el listo. Carabe de goma, 2 onzas. ¿Por qué 2 onzas? Porque la fruta está silenciosa y clara de goma. Un dash, puede ser un cuarto de onza o media onza. Y vamos a chequear. El vaso quero, previamente heladito, con un adorno bonito de las frutas de zanqui sour, ¿no? Y la copita siempre helada, ¿no? Para cualquier cóctel, heladita. Cosa que el cóctel se mantiene más tiempo helado. Si es un vaso muy lleno, se calienta rapidamente. Y ya está listo el tanqui sabor. Lo hemos formado, ¿eh? Ya se hicimos todo lo que quieran. El vaso quero helado, el adorno. Nuestro hermoso vaso quero, exactamente, nuestro hermoso vaso quero, con el zanqui sabor. Vamos a probarlo. Procedemos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Buenísimo. Refrescante. Un sabor. Es el de la fruta, y es el de un sabor muy bien corto. Pero bien rescado. Pruébalo. Está buenísimo. Y efectivamente no necesitaba limón, porque la acidez de las frutas, ¿no? No requiere. Para todos ustedes el tanqui sabor. Gracias. Gracias.